¡Suscríbete al canal! A veces pienso que con la muerte de mamá recién, recién, estoy empezando a madurar un poco Después hablamos Una savia, mira, hasta dejó las camas hechas, todo ordenado ¿Este era vos? No sé cómo se puede pasar horas jugando a esto Mirá que me acuerdo, pero no, ahora no me sale A ver, capaz que... ¿Me estás jodiendo, boludo? ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Cortala! Por favor A ver... ¿Estará todavía acá? Vení, vení No, no, otro día, no tenemos tiempo Vení ¿Cómo te lo tengo que decir? Dale Espera, espera Este es mi último día, dejame Mejor ¿Cómo te lo tengo? ¡Suscríbete al canal! No me sale Mi No me sale No me sale Mi No me sale Esa es la mía. ¿Esta? Pero si no estabas este día vos. Es más, nunca fuiste al zoológico. ¿Para qué la querés? ¿Qué sé yo? Es un recuerdo. Sí, pero es de los dos. ¿Qué? Quédate todo. ¿Puedo quedarme con esto? Sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Qué? Quédate todo. ¿Puedo quedarme con esto? Pues yo pierdo todo. Digamos que va a estar más seguro con vos. ¿Seguro? Bueno. Está bien. Igual cuando estés nostálgico, como siempre, podés venir a verla. ¿Qué lo parió, eh? ¿Qué lo parió, eh? ¿No te quedarías a dormir acá? Oh, y un par de días. Antes de... ¿No? ... ... ... Ufff... Sous-titrage ST' 501 Ufff... Sous-titrage ST' 501